¿Qué es la lengua española en la ciencia? ¿Qué es la lengua española en la ciencia? Saludo particularmente la presencia del profesor Mayor Zaragoza y del profesor Bouza, presidentes antiguo y actual o siempre eterno, presidentes del Consejo Científico. Vaya mi agradecimiento en primer lugar para todos los asistentes que se han desplazado a la sede de la Fundación hoy en un día tan caluroso. Muchas gracias de verdad. Gracias por lo grato que ha sido trabajar con vosotros y por vuestra profesionalidad y simpatía. Ya nos conocíamos desde que en 2019 organizamos conjuntamente el primer Nobel Prize Dialogue, primero que tuvo lugar en Europa y fuera de Suecia, sobre el futuro del envejecimiento. Hemos envejecido un poco, pero no tanto desde entonces. Creo que fue un primer hito fundamental que generó una corriente de confianza y simpatía mutuas en nuestra colaboración con la Fundación Nobel Prize Outreach, que espero y deseo que continúe en los próximos años. Como decía el pensador español Donoso Cortés, lo importante no solo es estar juntos, sino hacer cosas juntos. También vaya mi agradecimiento al equipo de la Fundación Ramón Aérez, que me consta que ha preparado este evento con el máximo cariño e ilusión. Gracias a todos. Este seminario sobre el tema Imagination at Work es el colofón del programa de colaboración con Nobel Prize Outreach en 2022 y que se ha materializado en la edición de 11 podcasts denominados Conversaciones del Premio Nobel y que, de forma magistral, han acercado las figuras de los premios Nobel a la población en general y nos han ilustrado sobre cuál es el itinerario personal y profesional por el que se llega a ser premio Nobel y por el que, en definitiva, discurre el destino de cada uno. Para transformar la información en conocimiento es necesaria la reflexión y es una reflexión apasionante sobre la vida la que nos va a acompañar en el seminario de hoy. El estudio de la filosofía de la historia nos enseña que, simplificando mucho, ha habido dos grandes concepciones del progreso de la humanidad. Aquella concepción materialista que otorgaba una importancia fundamental a las tendencias derivadas del desarrollo de las fuerzas económicas y sociales. Y aquella otra que consideraba que el motor principal de la historia es la iniciativa y determinación de algunos individuos excepcionales que, con su impronta personal, han marcado el desarrollo de la historia. Creo que esta serie de diálogos con distintos premios Nobel contribuyen a fortalecer la tesis de la influencia del individuo en el curso de los acontecimientos. Aprovecho la ocasión para agradecer la presencia hoy aquí del profesor Hartmut Michel, premio Nobel de Química de 1998, y la presencia online del profesor Arden Pataputian, premio Nobel de Medicina y Fisiología del año 2021. Son líderes científicos y, como decía Napoleón, como líderes son repartidores de esperanza. Agradezco también la participación hoy de las profesoras Eva Ortega Paíno, directora del Biobanco del CENIO y secretaria general de Raícex, que constituye la Red de Asociaciones de los Científicos Españoles en Extranjero, y también de Elea Jiménez Toledo, directora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Hasta ahora eran colaboradores, hoy además son amigas. Termino con una reflexión sobre la relevancia histórica del apoyo a la ciencia y a los científicos y a los investigadores. Creo que nuestra sociedad, por fin, ha interiorizado y se ha sensibilizado ante la realidad de que el progreso científico es la clave para el progreso de la humanidad en todos los ámbitos, sea esta la medicina, la física, la economía o cualquier otro. Nos corresponde a todos apoyar, fortalecer y promocionar todas las políticas e iniciativas que contribuyen a hacer realidad este proyecto. La Fundación Ramorareces, que se dedica a financiar proyectos de investigación, otorgar becas y difundir el conocimiento científico, tiene como seña de identidad precisamente la de hacer todo lo posible para que estos fines se cumplan en beneficio de nuestras sociedades. Imagination at work es una contribución para alcanzar estos objetivos a través de las reflexiones de los principales actores que han transformado sus sueños en realidad. Como decía el escritor inglés H.G. Wells, el hombre es como la máquina del tiempo, si la pones hacia atrás aparecen los recuerdos y si la pones hacia delante aparecen los sueños. En este evento nos corresponde recordar y soñar. Muchas gracias. Tiene la palabra la directora general del Nobel Prize Outreach, nuestra especial amiga Laura Speckman. Gracias. Muchas gracias, Raimundo. Queridos premios Nobel, Secretaria de Estado para Digitalización e Inteligencia Artificial, Excelencia, señores y señores. Queridos amigos, amigas, Buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros. Este acto es especial por muchos motivos. Cierra, clausura la temporada de conversaciones con premios Nobel, nuestra serie de podcasts, y nos vuelve a traer a Madrid y significa un colofón en nuestra colaboración maravillosa con la Fundación Ramón Areces. Nos permite volver a vernos en persona, cosa que anhelamos después de estos dos años de COVID-19. Y finalmente celebra la imaginación humana, la imaginación en el espíritu del premio Nobel. El premio Nobel Albert Einstein dijo, y es fama que lo dijo, que la imaginación es más importante que el conocimiento, porque, le cito de nuevo, abraza y abarca todo lo que habrá jamás, abarca todo lo que jamás existirá. Otro brillante premio Nobel de Física Contemporáneo, Frank Wiltich, dice, y cito, aunque no podemos predecir el futuro, podemos imaginar posibles futuros. Podemos ver o vislumbrar cómo deberían, podrían e incluso deberían funcionar las cosas del universo para hacernos una idea de cómo van a funcionar. De hecho, estas palabras ponen en contexto las palabras de Einstein de una forma muy profunda. La imaginación nos da valor, valentía, nos da esperanza. Es a través de la imaginación cómo podemos hacer frente a los grandes desafíos que la humanidad va a tener que abordar y está teniendo que abordar en este momento, entendiendo cómo funcionan las cosas. Por favor, quiero que conmigo demos la bienvenida a Harmut Mijel, premio Nobel de Química y en línea a Arden Pataputian y el director Elsa Jiménez Toledo, la profesora del, Elea Toledo, perdón, la profesora del CSIC y la directora científica en el CENIO, Eva Ortega Paíno. Juntos vamos a poner en práctica la imaginación y la vamos a poner a trabajar. Finalmente, me gustaría dar las gracias a nuestros oradores e invitados por compartir con nosotros su experiencia, sus conocimientos, nuestros queridos amigos en la Fundación Ramón Areces, liderados por Tierra y Mundo y tus maravillosos colegas. Un especial agradecimiento a todos vosotros, nuestros socios internacionales de Nobel Prize Outreach y todos estos patrocinadores por su apoyo y por su amistad. Mis colegas en Nobel Prize Outreach, quiero daros las gracias por su excelente trabajo que aprecio y valoro todos los días. Gracias por estar aquí y a todos los que nos están siguiendo en línea. Y finalmente, en el espíritu de Alfred Nobel, que dijo en su testamento que el premio debía ser dado a aquellos que hubieran beneficiado a la humanidad, aquí nos reunimos para aprender, para imaginar y espero para contribuir de cada una de nuestra manera a que este mundo sea un poco mejor. Nobel Prize Outreach tiene que ver con la inspiración, compartir conocimientos y llevar los valores y el espíritu del premio Nobel al mundo y compartirlo con la gente de todo el mundo. Muchas gracias y disfrutad por favor de la sesión. Buenas tardes a todos. Me llamo Adam Smith, soy el director científico de Nobel Prize Outreach y es un placer para mí añadir mi bienvenida a las de Raimundo y Lara. Voy a ser el moderador de la tarde de la sesión y estoy complacidísimo de veros a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar de, esto tiene que ver con la serie de podcasts, conversaciones con premios Nobel que la Fundación generosamente patrocina y aquí vamos a tener muy pronto a Arden Patapoutian, premio Nobel del 2021 que se va a unir a nosotros en líneas del sur de California y también la profesora Jiménez y la profesora Ortega Paíno. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, pero me gustaría dar la bienvenida a Hartmut Mijel. Muchas gracias por estar en Madrid con nosotros. Hartmut. es también está en nuestra serie de podcasts actual de 11 episodios. él figura en uno de ellos y como ha dicho Raimundo en esta conversación vamos a explorar las memorias y los sueños y dentro de un momento nos vamos a centrar juntos con Arden y con nuestros dos participantes locales, nuestras dos participantes locales en esta cuestión de la imaginación en marcha, la necesidad de hacer preguntas en beneficio de la diversidad, pero me gustaría también aprovechar la ocasión para conocer, para que conozcamos un poco a los premios Nobel Hartmut. Gracias por estar aquí. Estuvimos juntos en el sur de Alemania la semana pasada. A ti te gusta viajar, ¿verdad? Sí, siempre me ha gustado viajar y he viajado bastante, incluso cuando era estudiante. Yo fui mochilero, me fui con la mochila nueve semanas a la India y tuve memorias que todavía conservo hoy. Bueno, has estado en China treinta y cinco veces, has dicho. Sí, bueno, tengo que decir que no soy el récord entre los premios Nobel que han viajado a China. Hay uno con un colega que viajó más de cien veces a China, más de cien veces. Bueno, eso fue antes de la COVID y es una maravilla estar juntos en persona otra vez. Tú estuviste en China, en Wuhan cuando empezó la COVID, ¿no? En enero de aquel año. Sí, por accidente, casualmente. Y, bueno, viajamos a Wuhan en enero, el 3 de enero, el día 3 de enero, unos días después de la primera, de la primera, del primer estallido de la infección en Wuhan. Nos llevamos mascarillas y llegamos a Wuhan, pero en Wuhan la gente estaba muy relajada y cuando preguntábamos a la gente veíamos que, bueno, todos decían, no, esto no es nada, es una cosa muy, muy leve. Y luego también mucha gente dijo, bueno, es falso, no es verdad, esto no es verdad. Y los que han puesto en marcha este fraude están encarcelados, así que estáis seguros, así que no usamos la mascarilla y nos quedamos en Wuhan hasta el 5 de enero antes de irnos a Beijing. O sea, que todo el mundo se equivocó, si todo el mundo resultó estar equivocado. Y cuando eras muy joven soñabas mucho con viajar, pero no podías viajar porque no tenías dinero para viajar. Es un viaje muy interesante el tuyo de tu niñez a ser un trotamundos. Bueno, cuando era niño yo soñaba, yo era un soñador, yo soñaba y también trabajaba siempre, bueno, no trabajaba, en lugar de trabajar soñaba, cuando tenía que trabajar soñaba y siempre, por ejemplo, los trabajos en el colegio los entregaba en el último momento y siempre estaba soñando y quería soñar, soñaba con que iba a viajar al Amazonas a recoger muestras minerales o a Nueva Guinea y a los 11 años soñé que iba a ser el campeón de maratón, el campeón olímpico de maratón, estos eran mis sueños. Triste que trabajar mucho, ¿no?, de pequeño, sí, sí, la familia, bueno, era, mi familia era de trabajadores, mis padres habían tomado la decisión de comprar una casa, pero no tenían dinero, pero les dieron un préstamo unos parientes tuvieron que devolver el préstamo, no quedaba dinero, intentamos cultivar nuestros propios elementos, tenemos varios jardines y yo tenía que trabajar mucho en los jardines y especialmente transportar la cosecha a la casa o al lugar, teníamos, por ejemplo, las manzanas, hacíamos zumo de manzanas y había, pero el huerto estaba a cuatro kilómetros y todos los días con un carro teníamos que ir empujando a un carro y llevar y traer todas las manzanas y recorrer los cuatro kilómetros con 200 o 250 kilos de manzanas y de patatas en el carrito, si le pidiera a mi hijo que hiciera eso me parece que no me haría ni caso, bueno, eran tiempos diferentes, aquellos tiempos eran diferentes, sí, no hay duda, pero el soñador que eras y que tuvo también que tenía que trabajar mucho y muy duramente acabó encontrando el camino a la ciencia, era buen estudiante, ¿no? fuiste buen estudiante entre toda esta actividad entre toda esta actividad trabajabas mucho y decidiste que la ciencia era lo tuyo, ¿no? bueno, sí, una cosa importante fue que yo empecé a leer mucho a los 10 o 11 años, antes me pasaba las tardes libres fuera, corriendo por ahí por el campo, pero empecé a leer a los 10 o 11 años, empecé a leer, saqué, empecé a sacar libros de la biblioteca local y empecé a leer, leía unos cuatro libros a la semana, algunos eran de países extranjeros, algunos sobre ciencia, diversos campos de la ciencia, la historia también era uno de mis asuntos favoritos de lectura, bueno, espero que podamos explorar todo eso juntos cuando estemos todos aquí reunidos en el escenario, que va a reemplazar ahora la lectura porque yo creo que no hay muchos jóvenes, hay jóvenes que leen pero libros, pero los dispositivos han reemplazado al libro, sí, los libros quizá ya no, bueno, estarán en pantalla los libros, esto no va a desaparecer, pero lo que yo aprendí fue que la gente ya no escribe de una forma coherente, ya no conecta bien las letras como nosotros nos enseñábamos en el colegio, caligrafía, la gente ya no escribe caligráficamente, sí, es como para pensárselo, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de la diversidad y la importancia de la diversidad, tu propia historia, tú leías y aprendías, estabas ya de pequeño leyendo y aprendiendo, pero no era tu familia, no era digamos que la familia más que cabría esperar en alguien que iba a convertirse en un científico de élite, ¿te resultó difícil? No, no, en absoluto, fue un paso después de otro, di un paso después de otro sin problemas, de hecho, en un momento cuando terminé el instituto, tuve que ir a hacer la mili y antes de empezar la carrera, tuve que ir a hacer el servicio militar, pero esto también salió bien, no desde el principio, porque al principio no aceptaban estudiantes en la universidad en determinadas circunstancias, solo los que habían acabado el servicio militar podían empezar la carrera, si no habías hecho la mili no podías entrar, no podías empezar la carrera, el servicio militar es interesante, la mayor parte de los países ya no existe, ¿te parece que fue una cosa buena para ti? ¿Es una cosa buena? Bueno, bueno, fue una experiencia bastante interesante, porque todos, bueno, relaciones con todo tipo de personas de mi zona de Alemania, pero de muchas profesiones diferentes en mi caso, y yo no entendía algunos de los que, algunos de mis compañeros que hablaban en dialéctico, en dialecto, y a lo mejor venían de, eran de una zona de 200, que estaba a 200 kilómetros de donde vivía yo, pero hablaban un dialecto diferente y no los entendía. Sí, bueno, llegaremos a esta cuestión de la magnitud de la cuestión científica que decidiste abordar, pero me gustaría saltar hacia adelante al momento en que recibiste el premio Nobel, que fue cuando tenías 40 años solamente, eso fue hace 33 años, o sea, que has vivido no la mitad de tu vida como premio Nobel, pero te lo dieron muy joven, muy joven. ¿Qué hizo eso en tu vida? ¿Qué supuso en tu vida? Bueno, te cambia la vida, principalmente, empiezas a ser una persona de interés público, como dicen, y mucha gente piensa que lo sabes todo, y te preguntan todo, especialmente, bueno, yo, pues, bueno, el premio, recibí el premio por investigación de la fotosíntesis, y luego me preguntaron mi opinión sobre los biocombustibles y sobre cómo asegurarnos de que tengamos suficiente energía, y yo tengo opiniones muy contundentes en la materia y las digo claramente. Bueno, ahora tenemos dos hilos, volveremos a uno en un momento. El premio te lo dieron por descubrir la estructura de la reacción fotosintética, el centro de la fotosíntesis, el núcleo de la fotosíntesis. Esto, en su momento, el comité Nobel lo que dijo fue esta es la reacción química más importante del mundo, la de la fotosíntesis, fue un trabajo de una magnitud enorme ¿a ti te parece, vamos a hablar de esto, a ti te parece los biocombustibles, ¿te parece que los biocombustibles son el futuro? Los biocombustibles son una forma terrible de malgastar los recursos y la tierra, porque el rendimiento de la fotosíntesis es muy bajo, si consideramos un árbol, el árbol solo convierte un 1% de la energía solar en madera, una patata solo convierte el 0,4% de la energía solar en patata, así que el rendimiento es muy, muy bajo, si miramos Alemania, bueno, tenemos el diésel que se hace con simiente de colza y el rendimiento es 0,08% y en Alemania ahora tenemos una cosecha de unas 4 millones de toneladas de semilla de colza todos los años y además importamos otros 4 millones de toneladas de otros países y se producen 3 millones de toneladas de biodiesel al año y eso equivale a la cuarta parte de la tierra agrícola de Alemania que se utiliza para cultivar colza, pero incluyendo toda la que producimos y la que importamos solo cubrimos el 10% del diésel que se consume todos los años en Alemania, 30 millones de toneladas de diésel se consumen en Alemania al año y solo el 0,3% se produce con semillas de colza utilizando el 25% de la tierra cultivable y además importamos 4 millones de toneladas de semillas de colza al año para producir esto, entonces la alternativa es utilizar células fotovoltaicas y almacenar la electricidad en baterías y utilizar motores eléctricos para nuestros coches los coches eléctricos hasta que el porque el rendimiento es 500 veces más alto que el de los biocombustibles nunca podremos competir tecnológicamente con con las plantas intentando mejorar la fotosíntesis pero tendremos que hacerlo para asegurarnos de que la población mayor del mundo pueda comer desde luego el éxito de la energía fotovoltaica depende de la tecnología de las baterías y de que mejore esta tecnología bueno claro creo que hay formas de mejorar la densidad de lo que son las baterías sustancialmente de momento pues los coches pueden tener una autonomía de 800 kilómetros si tienen que recargar la batería pero pues todavía eso es poco bueno desde luego con la hambruna que sufren muchas partes del mundo dedicar un 25% de la superficie cultivable de Alemania a la colza para producir biocombustible no tiene mucho sentido sí sí es evidentemente debería utilizarse para suministrar alimentos a África bueno pues antes de invitar a nuestro siguiente orador me gustaría pues un poco hablar de lo que supuso para ti el premio Nobel a los 40 años en la parte digamos en el en el clímax de tu carrera académica bueno lo primero es que muchos periodistas te empiezan a llamar te empiezan a formular preguntas y durante tres o cuatro meses pues el teléfono no para de sonar y te invitan a incorporarte a distintos círculos científicos también las empresas farmacéuticas quieren que trabajes para ellas y que asesores incluso a los gobiernos bueno parece que pues todo esto ocupa muchísimo tiempo sí además tienes que viajar y tienes que dedicar tiempo también a seguir formándote y también te planteaste lo que supondría esto para tus investigaciones bueno pues desde luego yo conseguí de alguna forma pues hacer lo que se suponía que debía hacer dar el asesoramiento que se suponía que debía dar y además seguir con mi carrera científica bueno te pregunto esto porque vamos a hablar ahora con un premiado que acaba de recibir el premio también es joven bueno no tan joven como 40 años pero para él pues estas preguntas están muy frescas porque acaba de recibir el premio y quizás se pregunta cómo equilibrar todo lo que le está sucediendo quizás tú no te sientas como una voz de autoridad pero hasta cierto punto lo eres vamos a ver si podemos darle la palabra a Arden Arden encantados de tenerte con nosotros hola encantado de conocerte bueno creo que vosotros no os habéis encontrado antes es la primera vez que os encontráis la conversación que estábamos teniendo tenía que ver con que a Harben le dieron el premio Nobel cuando tenía 40 años y le preguntaba lo que supuso eso para su vida recibir el premio tú pues lo has recibido bueno has recibido lo has recibido la noticia hace muy poco tiempo desde tu punto de vista ¿qué hace? ¿qué supone recibir un premio Nobel para la carrera de un científico? bueno pues yo creo que me solidarizo con lo que acaba de decir Harmut no me quejo desde luego porque pues un premio Nobel no debe quejarse pero una vez que ganas el premio tienes que seguir trabajando tienes que seguir haciendo tu trabajo pero luego también tienes un montón de otras cosas que hacer gobiernos organizaciones científicas periodistas que te piden consejos sobre muchísimas cosas hace unos meses pues me pasó todo esto todavía lo estoy procesando y estoy intentando pues llegar a algún tipo de equilibrio que me permita seguir con mi carrera científica que es lo que me gusta ir al laboratorio y realizar mis investigaciones pero claro también es una oportunidad enorme tener este efecto sobre la sociedad para poder pues subrayar la importancia de la investigación científica de la importancia de financiar la investigación científica por lo tanto sí que estas nuevas tareas también me interesan la clave como decía es llegar a un equilibrio entre todo y es un proceso de aprendizaje yo me he dado un año a un poco intentar ver cómo hasta qué punto no podía pues seguir interactuando con todas estas sociedades científicas y periodistas y todo pero bueno ya os digo que ha sido algo bastante placentero bueno a mucha gente que ha pasado por esto antes pero le darías algún consejo a Arden bueno mi consejo sería no aceptes ningún consejo eso es lo que yo te recomiendo muchas gracias es un buen consejo creo que el mejor consejo que me han dado es acostumbrarme a decir que no y creo que esto se aplica a cualquier persona porque muchas veces decimos que sí a cosas y que muchas veces no lo pensamos correctamente hay que pensar en las cosas críticamente y pensar que está bien a veces decir que no no podemos siempre decir que sí a todo bueno encontrar tu propio camino es lo que creo que hay que hacer y es algo que ambos habéis hecho de una forma bastante radical porque ambos pues habéis planteado preguntas de investigación realmente tremendas Hartman cristalizaste una la membrana de una proteína que es algo que nunca se había hecho y la gente decía que no se podía hacer y tú conseguiste hacerlo pues conseguiste cristalizar este centro de reacción de la proteína y en tu caso Arden te propusiste descubrir cuáles eran los sensores del sentido del tacto como el organismo pues se recibe los estímulos mecánicos básicamente es un ámbito que estaba sin explorar hasta entonces entonces supongo que la pregunta que cabría formularos es que os dio la valentía o por qué decidisteis intentar contestar esas preguntas tan complicadas Arden bueno pues creo que esto tiene que ver con algo que se ha dicho antes porque cada científico que yo conozco realmente le atrae mucho lo que hace por en parte por su ignorancia estoy ahora leyendo un libro de Stuart Files que se llama ignorancia que habla también sobre el fracaso y básicamente lo que quiere comentar lo que quiere transmitir este libro es que bueno muchas veces puedes ganar un premio Nobel la gente se piensa que tienes muchísima sabiduría y que lo sabes todo pero la verdad es que la mayor parte de los científicos lo que los impulsa es la ignorancia yo no tengo más conocimiento que otras personas a mí lo que me fascina precisamente son las cosas que no sé y eso es lo que me impulsa o sea que procedo de una completa ignorancia y entonces esta pregunta de cómo se siente el sentido del tacto todas estas preguntas tan interesantes pues es algo que me interesa mucho y una vez que empiezas a pensar en ello ya estás en el camino correcto y cuanto más pienses mejor y en la ciencia a diferencia de lo que sucede en el arte estás mucho más restringido porque la imaginación por sí sola realmente no es suficiente también te hace falta algo práctico de alguna forma yo creo que siempre he elegido mis temas en la intersección de las preguntas más interesantes y que me interesen más pero también intento conjugarlo con una dosis de preguntarme si esto realmente puede conseguirse en los próximos cinco o diez años y entonces por ejemplo lo más fascinante de la neurociencia por ejemplo es nuestra conciencia y algunas personas la estudian y yo estoy muy agradecido porque lo hagan pero yo no lo hago por mí mismo porque siempre me pregunto tengo las herramientas para poder entender esto en los próximos cinco o diez años y me esfuerzo y si la respuesta es que no realmente pues prefiero esperar un poquito más hasta que alguien más lo haga esa es un poco la clave tener imaginación y formularme preguntas ambiciosas pero siempre intentando mantener los pies sobre el suelo y luego pensar que las cosas tampoco son tan fáciles como parece porque decidir que algo es factible es algo muy subjetivo es algo muy intuitivo a menudo también hablo de la intuición informada que es una parte importante de las decisiones científicas este conocimiento que tienes y que aplicas y que no es algo certero todos fallamos y tenemos que estar de acuerdo en que el fracaso es una parte importante del proceso de descubrimiento y es algo que es inevitable muchas gracias Armand quieres comentar algo si evidentemente hay que vivir con el fracaso pero una vez que tienes un premio Nobel el fracaso es también de cara a tus compañeros de trabajo y esto no es algo bueno porque si ellos fracasan con sus experimentos pues no queda claro si son ellos los que han tenido la culpa o si eres tú el que te has equivocado por lo tanto pues muchas veces esto es algo que te tienes que replantear si pero evidentemente tú no puedes hacer experimentos solo siempre necesitas colaboradores bueno ahora como ya estoy jubilado quizás la situación cambie si esto es algo interesante porque tienes un grupo y puedes arriesgarte con tu propia imaginación pero también tienes una responsabilidad en relación con las personas que trabajan contigo es un tema interesante Ardem tú cómo cómo abordas esto bueno exactamente cuál es la pregunta si Ardem decía que uno puede apostar en lo que pues le compete a sí mismo si fracasas al final te afecta a ti solo pero cuando trabajas en un equipo tus fracasos pueden repercutir sobre otros entonces tú cómo cómo cuidas a los que a tus colaboradores bueno yo tengo un sistema yo animo a mis jóvenes alumnos y a los alumnos postdoctorales a asumir riesgos pero al mismo tiempo creo que es muy importante que pensemos en su carrera si hay un alumno postdoctoral en mi laboratorio y trabaja durante cinco años y el experimento fracasa yo siempre digo que el fracaso es parte del aprendizaje pero esto realmente no es demasiado satisfactorio yo creo que cuando asumimos un proyecto muy ambicioso pues hay que hacerlo en colaboración con otras personas pero también hay que asegurarse de que estos jóvenes también tengan otros proyectos en los que estén trabajando porque si falla este gran proyecto por lo menos tendrán otra cosa con la que poder continuar y de esta forma se puede mitigar el riesgo y asegurarse de que las personas que colaboran contigo tienen una salida pueden continuar con su carrera aunque haya fracasado el experimento en el que tú les habías metido porque aunque los proyectos imaginativos son fantásticos para la ciencia al final del día la gente que realiza el trabajo tiene que mostrar publicaciones tiene que publicar para poder continuar con su carrera por lo tanto esto lo mitigamos equilibrándolo equilibrándolo como decía con proyectos más pequeños si si yo pienso lo mismo pues hay que está muy bien hacer proyectos de alto riesgo pero también hay que compaginarlos con proyectos más modestos aquí en el público hay personas que son responsables de decisiones de financiación y de asegurarse de que la investigación florezca en distintos ámbitos de la ciencia usted piensa que el entorno investigador hoy por hoy es más favorable o menos favorable para aquellos que asumen riesgos en los distintos países bueno puedo empezar si queréis yo creo que hay un esfuerzo que se está haciendo ahora mismo en Estados Unidos para animar las investigaciones de alto riesgo pero también tengo que decir que la mayor parte de decisiones de financiación yo creo en mi opinión se toman de forma equivocada cuando se solicita una beca al gobierno pues ellos quieren que todos los objetivos y subobjetivos sean totalmente concretos y que sí o sí garanticen el éxito y cualquier parte del proyecto que sea un poco dudosa prácticamente es muy poco probable que reciba financiación y yo creo que esto es una forma muy equivocada porque así no funciona la ciencia yo lo suelo comparar con el béisbol que es uno de los deportes nacionales en Estados Unidos en el cual uno de los mejores jugadores de la historia si tiene un porcentaje de de aciertos de del 100% pues eso no existe con un 33% de aciertos se les considera jugadores sobresalientes por lo tanto pues eso debería aplicarse a la ciencia pero por alguna razón para los científicos la tasa de fracaso que se nos permite es de cero cuando se solicitan becas de investigación se nos pide que conseguamos un acierto del 100% y bueno algunas organizaciones de Estados Unidos como Howard Hughes Medical Institution son conscientes de esto y de hecho quieren cambiar un poco las cosas y no hacen una micro gestión de los proyectos pero las agencias de financiación deberían tener esto en consideración en su conjunto yo entiendo desde luego que quieren asegurarse de que cuando gastan dinero público pues este dinero no se derroche pero también hay que analizarlo en una perspectiva más general y entender que la ciencia los avances tecnológicos en el sector tecnológico hay que asumir riesgos hay que fracasar para poder tener éxito y esto es algo que debe reconocerse a todos los niveles de la sociedad y hay que darle a la ciencia tiempo para florecer porque se requiere no solamente fracasar sino dedicar mucho tiempo para que se produzca un nuevo descubrimiento y que se aplique para ayudar a la sociedad el tema fracaso es una palabra difícil pero es la palabra correcta la palabra fracaso bueno creo que la palabra fracaso es muy bonita porque bueno ha asumido un significado negativo pero yo creo que alguien decía fracasa mejor fracasa mejor hay fracasos positivos y si formulan las preguntas correctas y fracasas con una frecuencia normal dadas las preguntas que formulan esto es realmente positivo es difícil aceptar el fracaso pero es una parte integral del proceso de descubrimiento científico yo estoy de acuerdo pero la ciencia cada vez es más competitiva y porque bueno el número de científicos se ha incrementado muchísimo en todo el mundo ahora hay competencia también de China y a menudo empiezas con un proyecto muy interesante por ejemplo intentamos estudiar nosotros las moléculas de transporte que son esenciales para las células cancerígenas y un poco pues yo creo que si se detienen estos transportadores se podría curar el cáncer por lo tanto empezamos con este estudio pero la probabilidad de que te mate la investigación algún otro científico de China es muy alta o sea que es bueno para el sistema porque hay competencia y se aceleran los descubrimientos pero para un científico individual es malísimo porque has investigado un montón y de pronto viene un científico de otro país que lo publica antes que tú bueno la competencia es buena hace que todo el mundo trabaje más pero es un sistema muy cruel ¿verdad? ¿hay algún otro sistema posible? ¿habría alguna otra alternativa? bueno desde luego la alternativa sería darle a cada científico un puesto permanente desde el principio de manera que la persona pudiera realizar sus investigaciones pero normalmente si la gente tiene un puesto garantizado pues no tiene la motivación ¿verdad? de realmente realizar estudios que interesen antes de invitar a Andrea y a Eva para que se incorporen con nosotros quiero decir que hay personas jóvenes en el público Arden tú decías hablabas de buscar temas interesantes pero que se pueden resolver en 5 a 10 años creo que eso está muy bien decirlo pero hay que no es fácil ¿no? tomar esa decisión para una persona que está empezando y que tiene muchísima curiosidad y que desea formular esas preguntas difíciles ¿qué recomendación darías? Bueno creo que para un científico joven depende de qué nivel estemos hablando yo creo que en el instituto y en la facultad lo que hay básicamente es lo que hay que hacer es encontrar lo que te apasione y en lo que puedes ser bueno lo que puedes destacar yo tengo un hijo que está a punto de ir a la universidad y cuando pienso en los pasos que di yo para decidir y lo hemos oído lo ha comentado Harmon es todo tan imprevisible a la hora de decidir qué estudiar pues que realmente en Estados Unidos por ejemplo se pone tanto esfuerzo en que estos jóvenes que están creciendo pues decidan a qué universidad van a ir o qué universidad les podría aceptar en función de sus notas yo estoy un poco en desacuerdo con esto y pienso en mí mismo como yo yo pensaba que iba a estudiar medicina pero luego trabajé en un laboratorio solamente porque quería una carta de recomendación de un profesor no tenía ningún interés en la ciencia o en el trabajo laboratorio en ese momento y esta experiencia que tuve que fue por casualidad me hizo darme cuenta de que era eso realmente lo que me gustaba me encantaba el laboratorio me gustaría que hubiera más formas organizadas para ayudar a los chavales a encontrar realmente cuál es su nicho qué es lo que ellos pueden aportar a la sociedad no tengo una respuesta pero creo que es algo que la sociedad en lo que la sociedad debe pensar quizás con todo esto de la inteligencia artificial podamos realizar predicciones en cuanto a lo que deben estudiar las personas claro esto también tiene su lado siniestro verdad pero yo creo que la mayor parte de los jóvenes deberían intentar explorar todo lo que puedan todo lo que puedan porque yo hice química en el instituto y no me gustó para nada pero como digo cuando empecé a trabajar en el laboratorio sí que me enganchó porque claro en el instituto todo estaba basado en el conocimiento pero cuando vi la vida del laboratorio por dentro me di cuenta que estaba todo el trabajo estaba basado en los posibles descubrimientos que se podían realizar y ese es un aspecto muy importante pero es importante que las personas jóvenes encuentren cuál es su vocación y mucha gente tiene una vocación y cuanto más leo sobre lo que han hecho otras personas veo que también la cosa es un poco aleatoria por lo tanto me gustaría que hubiese alguna forma de ayudar a la gente a encontrar su carrera de una forma un poquito más metódica u organizada bueno creo que es un consejo muy bueno el que el que nos ha dado nuestro compañero ahora vamos a darle la palabra a 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 pues si quieres puedes sentarte en la última silla para que nuestras invitadas puedan centrarse puedan sentarse en el centro muchas gracias por acompañarnos elea eva bueno pues te gustaría reflexionar sobre lo que se ha dicho hasta ahora bueno he estado tomando algunas notas pero quizás nos harían falta tres horas para hablar de todo esto creo que yo soy una persona bastante imaginativa pero lo que nunca me había imaginado es poder sentarme aquí al lado de estos dos premios nobel nos vamos a me agradecer a la fundación ramon arres por brindarme esta oportunidad y también a la fundación noble foundation outreach Tengo tantísimos comentarios que formular. No creo, al contrario de lo que dices, no creo que yo me pueda quejar de recibir este premio porque nunca lo voy a recibir, verdad? Pero bueno, es interesante lo que ha mencionado Arden también, porque es verdad que es muy difícil ser imaginativo si tienes que estar produciendo, si tienes una exigencia de producir y está la tentación también de ponerte en un lugar seguro. Por lo tanto, pues quizás el sistema lo que debería hacer también es contemplar también que se publiquen resultados negativos, porque la vida científica se compone de resultados positivos, pero también de resultados negativos. Sí, es un punto muy interesante. Arden, creo que has sonreído a la hora de oír hablar de la posibilidad de una revista que publique resultados negativos. Sí, sí. Bueno, ahora hay bases de datos públicas y archivos que publican cualquier resultado independientemente de su impacto. Por lo tanto, si publicas datos y tus conclusiones están dentro de los límites de esos datos, pues, aunque el resultado ya ha sido negativo, lo puedes publicar. Poco otra gente puede comentar sobre lo que has hecho y sobre todo porque de esta forma los demás no van a repetir el error que puedas haber cometido. Yo siempre animo a mis colaboradores a publicar, sea lo que sea, aunque no todo el mundo lo hace porque lleva tiempo, no preparar un artículo para que sea aceptado por una revista con este sistema de revisión por homólogos. Pero tiene que haber una forma de que la gente pueda mostrar sus datos sin preocuparse por el impacto que puedan tener. Y yo creo que con el tiempo, pues, esto sucederá. Sí, sigamos hablando de las publicaciones, porque es un aspecto muy importante de la ciencia, también para personas jóvenes que están desesperadamente intentando construir su carrera, intentando publicar en los artículos de más, en las revistas de mayor prestigio. Desde luego, ahora, pues, se están introduciendo, introducir cambios, pero las grandes revistas tienen mucho poder. Arden, ¿qué piensas tú de cómo podemos manejar este interés desmedido que muchas veces se tiene por publicar en estas grandes revistas? Bueno, eso es un tema complicado. Todos estamos de acuerdo en que nuestro sistema de publicaciones está un poquito fragmentado. El sistema es demasiado lento, el sistema prefiere a algunas personas y no a otras. El sistema de revisión por homólogos está bien, pero no es perfecto. Y hay algunas revistas que tienen un poder desmedido a la hora de la financiación de proyectos, etcétera. Por lo tanto, sería muy bueno democratizar todo esto, pero es fácil decirlo, pero no fácil hacerlo, porque, como nos han dicho, la ciencia cada vez, bueno, cada vez hay más científicos. Y muchos de nosotros no tenemos tiempo de mantenernos al día con la bibliografía científica. Por lo tanto, utilizamos métodos, distintos métodos para decidir qué vamos a leer. Puede haber palabras clave cuando surgen, pues leemos esos artículos o seguimos a la gente en Twitter. Y si vemos a alguien que respetamos que dice que un artículo es bueno, pues leemos ese artículo. También otra gente simplemente lo único que hace es leer las grandes revistas como Science, Nature, etcétera y leen artículos, aunque no estén en su propio campo de actividad. Por tanto, pues yo creo que lo que deberíamos de lo que deberíamos hablar es de artículos de gran impacto y no revistas de gran impacto. Desde luego, hay que cambiar el sistema y hay muchas personas que están intentando cambiar el sistema, algunos científicos muy destacados. Y yo espero que se produzcan cambios importantes en los próximos años en ese sentido. Sí, se está ampliando todo esto, ¿no? Porque tú diriges el Centro de Ciencias Sociales y Humanas. Pero esta pregunta, ¿cómo se aplica en las ciencias humanas y sociales? Muchas gracias, Adam. Quiero decir en primer lugar, gracias a todo el mundo. Gracias a Nobel Prize Outreach por esta fantástica iniciativa y por permitirme ser parte de esta conversación tan interesante. Y también a la Fundación Ramón Areces. Esta es una pregunta que varía mucho, porque es verdad que en la ciencia, en la tecnología y en la medicina hay algunos patrones comunes a la hora de publicar resultados. Que son muy diferentes de los de las ciencias sociales y humanas, donde normalmente se publican libros y capítulos y publicamos en revistas nacionales y en nuestro propio idioma. Por lo tanto, pues hay más diversidad y multilingüismo, que son cosas muy importantes para nosotros, porque necesitamos ofrecer resultados a nuestras comunidades más cercanas. Y así lo hacemos en nuestro propio idioma. Por lo tanto, esto tiene un impacto en los sistemas de evaluación de los estudios de investigación. Y la situación, desde luego, es diferente en la ciencia, donde el factor de impacto es algo que le quita el sueño a mucha gente. Ahora, están cambiando los modelos, desde luego, pero sí que tenemos que intentar, desde las ciencias sociales, proteger nuestras infraestructuras nacionales, para dar la voz a distintas, darle su lugar a distintas voces e incluso hacer que sellos más pequeños también puedan publicar y adquirir renombre. Con importancia en los asuntos de importancia para la sociedad y en nuestra propia lengua. Estas cuestiones son muy interesantes las que planteas. Hay varios hilos que me gustaría seguir y tenemos micrófonos y voy a abrir el debate para el público pronto para que hagan comentarios y preguntas. Preservar la pluralidad del pensamiento. Bien, esto nos lleva al sueño, la imaginación, la diversidad y cómo hacer que cualquier campo sea lo más diverso posible. Ciencias sociales, las humanidades, la ciencia, lo que sea. Ha señalado que importa mucho tener esa diversidad de voces en tu campo. Hartmut, ¿importa en qué lengua se haga ciencia? Hoy estamos trabajando en inglés, en tu instituto trabajáis en alemán. ¿Importa que el inglés se esté convirtiendo en la lengua franca de la comunicación científica? Sí, en el laboratorio es la lengua franca. No se utiliza ningún otro idioma. ¿Y eso significa, importa? ¿Plantea algún problema? Yo creo que no. El único problema es si tienes que tratar con las autoridades. Tienes que tener a alguien que sea nativo, que hable alemán nativo. Porque tienes al representante, o sea, el que hable, por ejemplo, de ingeniería genética, cuando hable con las autoridades, necesita, tiene que ser alguien alemán nativo. Por lo demás, la comunicación en laboratorio es en inglés. Yo recuerdo que Leo Asaki, premio Nobel japonés, decía hace tiempo que hacer ciencia en japonés y no en inglés hacía que, bueno, era un poco diferente. Que al hacerlo, si investigabas en japonés, investigabas de forma diferente. Y que era importante preservar la investigación en lengua japonesa porque eso incluye una serie de factores diferentes, muy valiosos. Yo soy el único monolingüe aquí y tengo que pedir disculpas. ¿Pero qué piensas, Ardem, de esto? Bueno, sí, sin duda hay algo ahí. El inglés no es mi primer idioma. Yo soy armenio, me crié en el Líbano, llegué a Estados Unidos con 18 años. Por lo tanto, creo que hay diferentes niveles de fluidez. Yo tenía un inglés bastante fluido, pero a la hora de comunicar la ciencia me di cuenta claramente de que pensar y hablar al mismo tiempo sobre ciencia en inglés me resultaba un desafío mayor. que para los angloparlantes nativos. Por lo tanto, es una cosa importante considerar. Imaginemos todos estos científicos que tienen ideas brillantes, pero cuyo inglés no está a la altura de las circunstancias para comunicar esas ideas de forma efectiva. Pues qué pérdida de oportunidades puede llevar eso consigo. Sí tiene sentido tener un idioma, una lengua internacional que nos permita comunicarnos a todos y tener una red lo más amplia posible en la ciencia, pero no debería ser a costa de que alguien de Japón o de Alemania o de España, su inglés no es tan bueno que esté en una situación de desventaja. Por lo tanto, otra cuestión bastante difícil que no tiene respuesta fácil, pero yo creo que ayuda si los científicos y la sociedad en general son por lo menos conscientes de este hecho. Por ejemplo, cuando la gente, cuando se hace revisión por homólogos del trabajo científico, hay veces que se critica la gramática o la sintaxis de los textos ingleses sin darse cuenta de que eso viene de alguien cuyo idioma nativo no es el inglés y que está haciendo un enorme esfuerzo simplemente para expresar lo que quiere decir en inglés. Criticar el artículo por no ser claro, por no estar bien escrito, eso hay que hacerlo de forma muy positiva porque hay que recordar ese hecho y se critican muchas veces los artículos por motivos, por el idioma. Yo voy a hacer de abogada del diablo. Voy a decir que es verdad que necesitamos una lengua franca, pero por otro lado tenemos un deber ante la sociedad. Los científicos deben difundir conocimientos entre la sociedad y llegado a este punto tenemos que hablarle a la sociedad en un idioma que entiendan y no podemos esperar que todo el mundo hable inglés u otro idioma. Y yo como defensora del español tengo que decir que hay más de 400 millones de hispanoparlantes en el mundo. Y hispanoparlantes nativos, por lo tanto tenemos también un deber en ese sentido. Y si puedo ser absolutamente sincera, quizá podamos abrir un debate. Esto crea falta de igualdad en las sociedades porque esperamos que o se les exige a los países que investiguen y publiquen en un idioma y eso cuesta mucho. A lo mejor no saben el inglés, a lo mejor tienen que viajar, lo cual es bueno para la carrera científica cuando terminas, cuando haces la tesis, como yo, yo me pasé 17 años en Suecia, pero puede ser más corta y te traes un idioma y una cultura de otro país. Pero yo creo que quizá podamos, que tenemos que tener en cuenta que hay muchos países que tienen que publicar y que tienen que hacer un esfuerzo enorme para tener eco, para hacerse eco. Y estoy totalmente de acuerdo en que la imaginación funciona mejor en tu propio idioma. Hartmut, ¿qué puedes añadir? Sí, la comunicación en tu propio país exige utilizar el idioma nativo del país. Pero yo, por otro lado, tengo un problema. Si voy a dar una charla científica en inglés, en alemán, por ejemplo, si la doy en alemán, el término alemán a lo mejor no se me ocurre porque no existe. Porque muchos de los descubrimientos científicos solo existen en inglés. Porque, sí, cuando tú sueñas del último descubrimiento científico, me imagino que imaginas imágenes y moléculas. Pero las palabras, ¿cuándo te vienen? ¿En qué te vienen? ¿En inglés o en alemán? Bueno, vienen en fórmulas. Son fórmulas químicas. No vienen en ningún idioma. Vienen en forma de fórmulas. Sí, otra lengua franca. Arden, ¿tú en qué idioma sueñas científicamente hablando? Bueno, principalmente inglés, yo diría. Está muy bien porque lo único que sigo haciendo en armenio en la cabeza es contar. En armenio lo único que hago es contar cuando cuento mentalmente. Todo lo demás me viene en inglés. No sé exactamente por qué o cómo, pero así es. Tú, Eva, te pasaste 17 años en Suecia, pero Suecia no se convirtió en el idioma de tus sueños, ¿verdad? Bueno, hay palabras como kindergarten y otras que me vienen en otros idiomas. Pero en la ciencia normalmente tiendes a pensar en inglés porque es el idioma que usas con tus pares. Pero cuando hablamos de la comunicación de la ciencia es muy importante mantener vivo nuestro idioma porque, por supuesto, las lenguas son dinámicas. Ahora es el inglés, antes fue el alemán, el italiano, el francés, el italiano, el latín. Nunca sabemos. Quizá en el futuro sea el español. En diez años quizá esto se haga en español. Así que, bueno, intento mezclar. Es un esfuerzo que hago todos los días para encontrar la palabra que necesito en mi propio idioma para comunicarme con mis colegas en España, pero también para la población en general o con la población en general, pero me complace mucho poder hablar sueco y español, no puedo quejarme. Elea, tú has empezado el debate, así que la última palabra en punto a idioma es para ti. Bueno, es una idea bastante importante en este debate. Tiene que ver con los matices del idioma. Los matices. Cuando expresamos una idea, un concepto en nuestro idioma, en nuestro propio idioma, utilizamos un concepto subyacente que puede entenderse, si se traduce a otro idioma, de otra forma diferente. Es decir, se pierde el matiz. Cuando utilizamos nuestro propio idioma, estamos dándole un significado muy preciso a lo que decimos. Es un matiz muy preciso. Y luego hay otras ideas relacionadas con este asunto. Una de ellas es cómo deberíamos utilizar el idioma, nuestro propio idioma, para comunicarnos con el público en general y cómo incluir al público general en nuestra investigación. Este es el concepto de la ciencia del ciudadano o de los ciudadanos. Y esto es muy importante porque las ideas que vengan de fuera de nuestro laboratorio, de nuestro pequeño círculo, son muy útiles para estimular y promover nuestra creatividad, nuestra imaginación. Por lo tanto, necesitamos al mundo exterior. Necesitamos aportaciones de otras disciplinas, de otros contextos, de otros idiomas para obtener información, para, consciente o inconscientemente, tener ideas de una forma más rica y generar nuevas hipótesis o nuevos abordajes en nuestro trabajo. Esa es una idea muy interesante porque la gente habla de la comprensión pública de las ciencias sociales y otras ciencias y lo importante que es que haya una comprensión por parte del público y, por lo tanto, la ciencia de los ciudadanos es importante. Pero siempre se dice que se trata de hacer que el público entienda la ciencia para que dé su apoyo a la ciencia. Yo creo que esto es un pensamiento muy interesante. No sé si queremos seguir por ahí, pero me gustaría hablar un poco más del idioma. Queremos hablar un poco de diversidad también y de la importancia de la diversidad en la investigación. Y, por supuesto, una forma de mirar esto es los diferentes idiomas, el idioma que hablas, si vienes de otra cultura o de otra disciplina. Puede que seas un biólogo molecular que está empezando a investigar otra cosa. Hartmut, tú has, como hemos dicho, tú vienes de un trasfondo que no era académico y entraste en el mundo académico. Duarte, tú viniste de un trasfondo, te criaste en el Líbano, luego pasaste como inmigrante a Estados Unidos y te encontraste en un nuevo mundo. Estas son dos transiciones. ¿Hasta qué puntos parece que es importante la diversidad para la productividad de la ciencia en general? Hartmut, bueno, en nuestro campo necesitas diferentes conocimientos. Necesitas físicos, necesitas bioquímicos, necesitas biólogos moleculares y geneticistas. Y tienen que trabajar todos juntos y tienen que hablar unos con otros. Y el idioma de los físicos es bastante diferente. Piensan en forma de estados y los químicos piensan en términos de estructuras. Y tenemos que poder comunicarnos entre nosotros. Gracias. Arden, yo creo que la diversidad es importantísima en la ciencia y en los descubrimientos en general. Algunos aspectos de esto están muy bien reconocidos por la ciencia. Por ejemplo, la historia de la investigación biomédica. Hubo toda una ola, como nos han dicho, de físicos que pasaron a estudiar la biología después del descubrimiento de la estructura del ADN. Y todo esto fue muy importante para dar diferentes perspectivas de las cosas. Y esto es tan intrínseco en la investigación biomédica, que es importantísimo. Por ejemplo, antes de convertirte en profesor, normalmente haces investigación postdoctoral, haces la residencia médica. Y casi se espera de ti que cambies tu campo de actividad de la investigación biomédica. Y eso se hace por un motivo. Y es porque entras en un nuevo campo con una nueva perspectiva. Yo lo he hecho muchas veces en mi carrera. Y cuando llegas a un campo, a veces lo miras y dices, Dios mío, esto no lo están enfocando bien. Puede que me equivoque yo. Pero de repente tú vienes de otro campo, entras en un campo nuevo y ves las cosas de otra manera. Y eso puede ser una aportación maravillosa, la tuya. Y esto se acepta completamente en el campo científico. Pero yo diría que hay muchos otros tipos de diversidad que no reconocemos y que también desempeñan un papel importantísimo. Y esto ya se ha discutido cuando se ha hablado de los idiomas. Si vienes, por ejemplo, de China o del Oriente Medio o del sur de Europa o del norte de Europa o de América, tus perspectivas de la vida son muy diferentes, tus perspectivas del sistema educativo y tu forma de pensar y considerar los problemas son diferentes. Y toda esa diversidad la necesitamos tener que reunir para que sea eficaz. La diversidad no solo es cuestión de asegurarse de que la gente que no está bien representada en una comunidad lo esté mucho mejor. Hay muchos tipos de diversidad. Y voy a terminar diciendo que esto en la ciencia se cumple mucho más y mejor que en otros sectores de la sociedad. Cuando yo doy un seminario, mis últimas diapositivas son de reconocimiento de la gente de mi laboratorio y muestro listas de personas y también muestro un mapa del mundo y marco los países en los cuales nacieron mis colaboradores. Y vemos en esa diapositiva, se ve que vienen de todos los países del mundo, especialmente del hemisferio norte. Quizá tengamos que incluir más gente del hemisferio sur, pero en ciencia hay más diversidad que en el resto de la sociedad y es importantísimo en el trabajo de mi laboratorio. Yo soy entusiasta de la diversidad, no solo en ciencia, sino en la sociedad en general, para que avancemos y seamos los mejores. Bueno, Elea, Eva, por favor. Bueno, sí, es muy interesante esta cuestión de la interdisciplinaridad, porque normalmente hay un abordaje singular que parte de tu propia disciplina, pero cuando empiezas a trabajar con otros grupos de otras disciplinas, lo primero que notas es que los idiomas son diferentes, los abordajes son diferentes, tu punto de vista puede cambiar, puede cambiar de repente, y es una manera de impulsar muchas veces tu investigación. Y es una necesidad de la investigación. Y vemos ejemplos actuales de cómo las políticas en materia de ciencia en Europa están promoviendo la investigación interdisciplinar, creando marcos específicos y especiales para promover la investigación interdisciplinar. Para que las cosas mejoren, eso sí, eso me duele como moderador británico, porque hemos perdido nuestra condición de miembros de la Unión Europea junto con Suiza. Bueno, sí, es una recomendación breve la que tengo. Me disfruté, me gustó mucho el discurso de aceptación de Arden Pata Poutian cuando aceptó el premio Nobel el año pasado, y es extraordinario cómo estaba presentando su investigación sobre el sentido del tacto, e inmediatamente fue al asunto de las emociones. Y yo me estaba preguntando cómo un antropólogo o cómo un científico social, un psicólogo, podría interactuar con este tipo de investigación que tú estás haciendo desde otro punto de vista, etc. Y esto es realmente importante. A veces he propuesto hacer una mesa sobre ciencia emocional y la mayor parte de los científicos no quieren saber nada de eso, dicen la emoción que tendrá que ver con la ciencia. Pero aquí tenemos uno que abraza la emoción y que la tiene muy en cuenta. Eva, bueno, yo soy un gran fan de la diversidad también, y hay un proverbio árabe que dice que un bouquet se consigue un sabor con múltiples sabores diferentes. La diversidad se puede, yo creo que es cierto, y la diversidad se ha demostrado que la movilidad transnacional que existe en el mundo y que ayuda a desarrollarse a los países, hace que los países sean más ricos. Y parece también que hay dos efectos, cuando la gente viaja a otro país, y cuando otros vienen a tu país de otros países, hay un desarrollo, un salto hacia adelante en el desarrollo del cerebro. Y esta ganancia cerebral que se produce, hace que los países sean más ricos, gracias a la diversidad y a la forma de pensar. Todos somos humanos, pero tenemos diferentes maneras basadas en la cultura de pensar. Ese es uno de los puntos importantes de la diversidad que me gusta mucho. Yo me lo pasé muy bien en Suecia. Estábamos en Lund, en Suecia, y había personas de 100, 120 diferentes países. Y eso está muy bien, como viajar. Es como viajar sin moverte de tu sitio. Puedes aprender un montón de cosas simplemente estando en el laboratorio con gente de otros países. Otra cosa que me gustaría señalar, y yo tengo suerte de trabajar con un gran nivel de diversidad y con una diversidad multidisciplinar. Yo trabajo en un biobanco, y aunque tenga el nombre banco, es un buen banco. Nosotros almacenamos muestras para investigación y no solo eso, sino que también contemplamos y trabajamos en cuestiones éticas, filosóficas, jurídicas, de inteligencia artificial y también datos masivos. Big data, qué hacer con todos estos datos producidos por los seres humanos, de secuenciado, etcétera. Cómo gestionar todo esto. Y esto te abre el cerebro de una forma completamente diferente para que puedas afrontar las disciplinas desde todos los puntos de vista. Así que sí, yo me declaro también fan de la diversidad, es obligatoria, y sin hablar de diversidad de género, que es otro asunto. Pero sí, la diversidad es muy, muy importante para el éxito. Muchas gracias, Eva. Bueno, vamos a ver preguntas y comentarios del público. Ha sido fascinante escuchar a nuestros invitados. Tenemos una pregunta al fondo de la sala. Micrófono. Y podéis preguntar en español o en inglés, porque se puede... Tenemos interpretación. Así que en español o en inglés. Hola. Bien. A ver si me aclaro. Me gustaría volver al título llamativo de esta mesa tan maravillosa. La imaginación en marcha. La creatividad. Me gustaría preguntarles a los cuatro invitados, ¿cuándo fue la última vez que sintieron el factor creativo en su día a día? ¿Cómo ocurrió que... ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cuál fue la última vez que sintieron que algo iba a cambiar, que algo se iba a presentar, que algo iba a surgir, que iban a descubrir algo? ¿Cuándo fue la última vez que sintieron eso? ¿Cuándo fue la última vez que sentisteis el impulso de la... Este tipo de impulso. Pues yo creo que fue... Los momentos creativos... Bueno, no voy a hablar de los momentos eureka, que son muy raros, pero hablaré de los pensamientos creativos que necesitamos en nuestro trabajo diario para sacar adelante las nuevas ideas. Para mí, hay dos cosas importantes. Y esto es interesante porque en la sociedad normalmente suele ser al revés. La primera cosa, es muy importante para mí no estar demasiado ocupado. Cuando estás excesivamente ocupado no eres creativo, y esto lo creo firmemente. La mayor parte de las ideas que me vienen, casi siempre vienen cuando estoy fuera del despacho, del lugar de trabajo, cuando estoy fuera de casa corriendo, caminando, paseando, una y otra vez. Y he creado estas cosas los martes, no tengo ya reuniones. A veces trabajo desde casa o trabajo desde el despacho, pero no acudo a ninguna reunión los martes. Y esto permite que mi mente... Me permite divagar. Y bueno, no tengo que sentarme a hacer nada. Dejo que las cosas fluyan. Y en estos tiempos muertos es cuando te vienen las mejores ideas. Y yo creo que la gente no lo hace lo bastante. Dejar espacio vacío, suficiente espacio vacío para que el cerebro vague y divague y surjan nuevas ideas. Muchas gracias. Esta idea es muy interesante. Un martes sin reuniones. Uno de los premios Nobel del 2021. Tiene un lunes sin comida. Los lunes no come. Es Ben List. Él el lunes no come. Quizá la gente podría ser creativa, combinar el lunes sin comida con el martes sin reuniones. Y a ver cómo va la cosa. Hartmut. El miércoles es miércoles, ¿verdad? No, bueno, yo lo tengo claro. La última vez que tuve una idea creativa fue que estaba en el hospital con una ruptura de tendón. Se me había roto un tendón de la corva y estaba en el hospital. Y recuerdo que estaba pensando en la oxidasa de la vitamina C y el proceso de reacción. Y allí en el hospital me vino un estudiante a hablar de esto y le dije, no, estás mirando ese gráfico que me traes para que lo vea, lo estás mirando mal. Dale la vuelta. Y efectivamente le dio la vuelta y surgió la respuesta. Y estaba yo en el hospital con un tendón roto. Sí, bueno, Eva, yo, a mí me pasa como arde, normalmente cuando hago natación. Pero se me olvida enseguida porque, claro, cuando estás haciendo natación no puedes tomar notas, pero de repente estoy nadando y se me vienen ideas a la cabeza, pero no las puedo apuntar y se me olvidan. Pero a mí el cerebro no me para nunca. No estamos hablando de una creatividad con palabras con mayúsculas, grandísimas ideas ni nada de eso. Pero se me ocurren cosas en todo momento. Yo, por ejemplo, trabajo con pacientes oncológicos, pero podría ser con cualquiera. Se me vienen ideas. Tuve dos ideas recientemente. Una fue tomar una cohorte, recoger muestras de una población de asistentes de vuelo, extraer sangre y otras muestras para ver lo que pasa cuando se ponen enfermos los asistentes de vuelo. Y crear una cohorte de personas cuando estaban sanas y cuando se ponían enfermas. Y la otra idea que no llevé a la práctica, pero quizá os pueda pedir ayuda al respecto, es que me gustaría, no sé si habéis visto, no sé si habéis visto los autobuses que recogen sangre. No sé si en Inglaterra y en otros países se hace. En España se recoge sangre con un autobús, una unidad móvil que va de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad a recoger sangre. Bueno, pues a mí me gustaría tener una unidad móvil que fuera de sitio a sitio y que fuera ayudando a combatir, que fuera concienciando a la gente de la necesidad de seguir investigando en el campo del cáncer. Pero necesito dinero. Por eso he venido, en realidad. Bueno, sí, pide, pide. Por pedir que no quede, sí, tengo que aprovechar la oportunidad. Gracias. Muy bien, así que nadando. ¿Y tú? Bueno, para mí el momento creativo, cuando puedo realmente... Cuando se me ocurren ideas, es por la noche. No sé por qué, pero se me vienen ideas a la cabeza. El cerebro funciona de otra forma por la noche y, por ejemplo, estamos trabajando en una plataforma interdisciplinar que estamos desarrollando en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas Español, trabajando en español, por cierto, como lengua de investigación. Y estamos trabajando con expertos de procesamiento natural del lenguaje, con expertos en lingüística, en información, en comunicación, etcétera. Y estamos trabajando juntos y escuchando cuidadosamente a todos los que están colaborando en el proyecto. Y yo absorbo, en ese proceso absorbo ideas, consejos, todo tipo de ideas. Y de repente, normalmente de noche, tengo un momento mágico y se me ocurren o cuajan de alguna forma estas ideas y son muy útiles para estos proyectos o para señalar una cosa o para empezar otra iniciativa dentro del mismo proyecto. Y esto es un proceso que tenemos que... Hay que considerar las cosas como proceso, no son momentos aislados, pero a veces en un solo momento tienes una idea y eso te ayuda. Ah, bueno, pues muy buena pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues yo me la voy a apuntar. Cancelar todas las reuniones. Hay otra pregunta por aquí, creo. Bueno, me gustaría compartir con vosotros una historia personal, una anécdota sobre la imaginación para subrayar la importancia de la imaginación y agradeceros a vosotros por esta conversación tan interesante. Esto fue en 1966. Yo trabajaba como profesor de bioquímica en Granada, trabajaba en el departamento de bioquímica de Oxford con un premio Nobel muy famoso. El profesor Hans Krebs, autor de los círculos de Krebs, etc. Y yo trabajaba en enfermedades raras porque, bueno, después en España empezamos a trabajar en ello para intentar prevenir ciertas enfermedades en los neonatos. Bueno, pues un viernes estaba trabajando como a las siete de la tarde, era bastante tarde en Oxford y el profesor Krebs se había olvidado algo en el laboratorio y volvió y vio una luz en mi propio laboratorio y me dijo, ¿Qué haces aquí en un viernes a las siete de la tarde a las siete de la tarde? Vete a casa. Y yo le dije, bueno, pero como sabe profesor, yo tengo que trabajar mucho más porque tengo que tener muchos datos, porque en Granada no tengo los instrumentos que tenéis aquí en Oxford. Por lo tanto, quiero recoger la mayor cantidad de datos posibles y me dijo Federico, a partir de ahora ya no vas a venir a trabajar los viernes, te vas a quedar en casa los viernes, los sábados y los domingos. Y le dije, ¿Por qué? Me está castigando, ¿Por qué? Y me dijo, no. Federico, y esto es lo que me gustaría repetir. Me dijo, el éxito depende de ver lo que otros no pueden ver y pensar lo que nadie ha pensado. Pensar lo que nadie ha pensado es el éxito. Y a veces, en la actualidad, muchas veces tenemos demasiados datos, pero tenemos que pensar más en, utilizando la imaginación, desde luego, en aquellos datos que sí que nos pueden permitir obtener datos, resultados diferentes. Y después de una vida muy larga, hoy creo que la única esperanza que tenemos es precisamente que todos los seres humanos puedan crear. Esa es nuestra esperanza. Gracias. Muchas gracias por esta aportación. Desde luego, esto combinado con los comentarios, los cuatro comentarios que hemos tenido hasta ahora, señalan en una dirección que es precisamente no dejar que se nos nuble el pensamiento. Tenemos una pregunta aquí. Sí, mi pregunta es para todos los investigadores, que es que si intento, hay un artículo en Nature que habla sobre la creciente inaccesibilidad de la ciencia. Y si quiero leer ese artículo, me cobran 10 dólares. Como jóvenes investigadores, siempre nos enfrentamos a estas preguntas. Pues a la hora de acceder a la ciencia, como alumno de Erasmus, pues tengo tres accesos institucionales a tres artículos, pero esto no es suficiente. Siempre hay un muro de pago que franquear. Por lo tanto, ¿cómo podemos solucionar este problema? Muchas gracias. Es una ironía tremenda, ¿no? La accesibilidad. Bueno, voy a pedirle a dos de nuestros invitados que nos den su respuesta. Elea. Bueno, pues estamos trabajando juntos en el movimiento de la ciencia abierta. Esta es una respuesta al problema que tú planteas, porque el conocimiento público financiado por fondos públicos debería ser accesible para todos. Y es importante fomentar el debate sobre las grandes editoriales que están imponiendo estos muros de pago. Las editoriales, desde luego, tienen su propio negocio y necesitamos comprender su punto de vista. Pero es verdad que hemos visto modelos de negocio muy robustos, ¿no? Que están, de alguna forma, pues imponiendo estos muros de pago. Por lo tanto, la ciencia abierta es una de las respuestas. Las instituciones privadas que realizan investigación, pues deben entender la importancia de abrir la ciencia. Y también hay que pensar en modelos de negocio alternativos, incluido las empresas editoriales. Porque tenemos que saber que las infraestructuras editoriales a nivel nacional también invierten en la publicación de resultados científicos. Y desde luego hay que proteger ese tipo de infraestructuras. Por lo tanto, tenemos que considerar el sistema en su conjunto. Y tenemos que proteger el acceso al conocimiento por parte de todos. Sí, es verdad. Algunos dirían que la situación cada vez es más desesperada y hace falta actuar de forma radical. Bueno, el acceso abierto es un tema muy importante para la ciencia y para el sector editorial. Se están haciendo algunas cosas. La institución que financia mi laboratorio, por ejemplo, ya he mencionado el Instituto Médico Howard Hughes, no me permite publicar en ninguna revista que no sea de acceso abierto. Lo que supone esto es que si yo publico en Nature, tengo que pagarles 10.000 dólares para que ellos lo hagan público inmediatamente. Me he dado cuenta de que un laboratorio bien financiado como el mío pueden permitírselo, pero no todos pueden hacerlo. Por lo tanto, esta no puede ser una solución permanente. Entre tanto, si necesitáis un artículo, pues enviarme un email y yo os lo envío. No tengo ningún problema. Bueno, pues muy bien. Me gusta, me gusta esta generosidad. Siguiente pregunta. Adelante. Adelante, sí. Muchas gracias al panel por esta conversación tan interesante. Lo que estáis comentando hoy es que la curiosidad, la creatividad y la imaginación son muy útiles, son destrezas muy útiles para poder hacer avanzar la ciencia. Y probablemente podría decirse que también son relevantes para crear startups u otras muchas actividades humanas. Por lo tanto, ¿por qué no formamos a la gente joven? Desde la escuela primaria, al instituto, a la universidad, no estamos formando a la gente en este tipo de habilidades, en este tipo de destrezas. Arden, tú hablaste precisamente de cómo ayudar a la gente a encontrar su vocación. ¿Por qué no comentas algo sobre esto? Creo que esto es súper importante. Realmente lo pienso. Creo que es algo que puede hacerse además con bastante facilidad. Los profesores de la escuela primaria, del instituto, de la universidad, los padres también tienen un papel importante que cumplir a la hora de aconsejar a sus hijos. Es un tema en el que yo he pensado mucho. Y quiero daros una cita de un novelista, Peter Rock, que también es amigo mío, que escribió un libro llamado Los nadadores de la noche, que realmente me impactó mucho. El padre le da este consejo a su hijo. Le dice, Uno de los mayores placeres, uno de los usos más importantes del tiempo es divagar por el día. Y yo me pregunté y me dije, mi padre nunca me hubiera dicho esto y yo nunca se lo he dicho a mi hijo. Pero me encanta eso. ¿Por qué no divagamos? ¿Por qué no ponemos el acento? En lugar de acumular tanto conocimiento, ¿por qué no desarrollamos nuestra parte creativa? Lo importante que es la imaginación, lo importante que es soñar despierto. Todo el sistema educativo, toda nuestra mentalidad no está orientada hacia soñar despiertos. Yo no soy experto, porque esto es algo que tiene que ver con la sociología, pero seguramente estas son cosas muy importantes que hay que enseñar. Y no lo estamos haciendo. Por lo menos yo no lo he experimentado en mi propia educación. David Bowie dice que si te aburre la tarea de la escuela, pues debes ponerla en el autobús y mandarla a dar un paseo. Pues es muy interesante todo esto. ¿Tú tienes hijos, hijos pequeños, y les animas a soñar despiertos? Bueno, muchas veces les pregunto, le pregunto, es una niña, le digo, ¿en qué estás pensando? ¿Qué es lo que estás soñando? Y me dice, nada. Pero estoy segura de que sí que sueña despierta. Bueno, los niños y los hijos, ¿no? Los hijos son un tema difícil para los padres. Bueno, yo creo que tenemos que animar, es algo muy interesante, animar a la gente a que sueña y despierta. Mucha gente dice que el conocimiento da las respuestas, pero la imaginación plantea las preguntas. Y para esto hace falta creatividad y hace falta todos estos valores de lo que hemos hablado. Es interesante, porque dicho esto, hay en España, si me permites trazar una analogía con el fútbol, tenemos la Premier League y también tenemos la educación de nuestros hijos. Es decir, muchas veces clasificamos a los niños sin concebir el conocimiento de forma holística. Nos hace falta una forma multidisciplinar para pensar en todo esto. Por lo tanto, yo creo que estamos cometiendo un error desde el principio, ¿no?, con los chavales, porque no les permitimos expresar nada que no encaje con nuestros propios patrones, nuestros propios estereotipos. Y esto es algo que tiene que cambiar. Si hay una pregunta por allí, también veo que hay otra persona. No sé hasta qué hora podemos seguir con esto, pero veo que hay mucha gente interesada en hacer uso de la palabra. Mi pregunta tiene que ver con el papel que debe tener el escepticismo, ¿no?, cuando hablamos de la importancia de la imaginación. Lo digo porque yo pensé en primer lugar lo que comentaba Harmer, ¿no?, de que cristalizar las proteínas en aquella época era algo que se pensaba que no era posible científicamente, pero él lo consiguió y demostró que todo el mundo estaba equivocado. Y mi segundo comentario sería que, pues, mirando las noticias y viendo como mucha gente ha desarrollado un gran escepticismo, pues realmente lo que estamos haciendo con tanto escepticismo es bloquear nuestra imaginación y decir, bueno, esto no puede ser posible. Yendo hacia atrás, quizás el ejemplo más conocido pues sería plantearse el papel, ¿verdad?, que debería tener el escepticismo a la hora de, pues, no sé, de permitir que florezca la imaginación. Bueno, te cedo la palabra. Bueno, es una pregunta muy importante. Yo pertenezco a la generación que es mucho más escéptica, ¿no?, que una persona normal. Yo siempre estoy preguntando, pero esto que me dices es verdad realmente. Siempre dudo de lo que se me dice y siempre pienso si no hay algún otro escenario posible. Yo soy muy escéptico en muchísimas cosas de la vida. Hay muchas cosas que, pues, por ejemplo, en el tema de la energía, ¿no? Soy muy escéptico en muchas cosas. Pienso que, pues, una energía barata, por ejemplo, es un sueño. Bueno, pues, en cuanto a la termodinámica, pues, hubo un físico que le dieron el premio Nobel a los 31 años. Era refugiado en China y leyó por primera vez sobre termodinámico cuando tenía 16 años en el libro de texto. Y entonces, pues, una persona normal, bueno, él leyó al principio la termodinámica y le llamó mucho la atención y, pues, fue en un libro de texto, ¿no?, y se planteó y dijo, bueno, esto no puede ser así, no puede ser así, tiene que haber algo más. Y esto denota, pues, realmente una mente privilegiada. Arden, ¿quieres contestar esta pregunta sobre el escepticismo? Bueno, brevemente creo que, como cualquier otra cosa de la que estamos hablando, simplemente es una cuestión de cantidades. El escepticismo es tan importante para el método científico, pero ser escéptico quizás cruza la línea, ¿no?, y quizás seas demasiado negativo. Por lo tanto, un escepticismo saludable sí que es positivo, pero cruzar la línea, ir demasiado lejos, desde luego, no debe hacerse. Una pregunta más. Sé que tengo aquí a los panelistas que están atrapados, les podemos tener aquí durante el tiempo que queramos, pero Arden está conectado de forma remota, no le tenemos aquí cautivo, por lo tanto, se nos puede ir en cualquier momento. Vamos a dedicar otros cinco minutos al debate y luego ya cerramos. Yo hago la pregunta en español un poco para romper el molde. Y, bueno, mi pregunta es en el sentido de cuando, por ejemplo, están con las barreras de poder localizar vuestras ideas o cuando estás en el proceso de cuajar todas estas ideas. galvanizando estas ideas. ¿Es la traducción coming through these o es it over the microphone? Cuando están con el proceso de cuajar las ideas... No, I think, I think, tell you what, let's do the translation after the question. Make the question short and then we'll have a short translation. Que cuando están en el proceso de cuajar las ideas... ¿Cómo superan las dificultades que han tenido para acoger las ideas? Y, por ejemplo, yo soy una joven estudiante de medicina y qué harían si volverían a esa etapa universitaria y tenéis ideas, iniciativa y sacáis cosas adelante. Cuando te enfrentas con la barrera del sistema, de las dificultades económicas, también apoyo, por ejemplo, lo que comentabas del bus y además de eso, pues, incentivar las carreras estén en niñas, en mujeres, que hay mucha diferencia. Y bueno... Ok. Translation, please. Sorry. So, the question is, if you remember when you were younger and in your salad days when you were at university, I mean, what you said about, you know, putting everything on the bus like Bob Dylan said or, you know, doing things like being sceptical and that, that is all fine, but what do you do, for example, in the case of women who are facing difficulties in the area of science or, you know, with so many difficulties that we face, how would you address them individually? Julie. I think I'll come to you. Eva. La pregunta es muy interesante. Si volvemos, es interesante porque nunca he sentido estas diferencias, pero es verdad que cuando piensas en más profundidad, ves que es importante animar a las niñas no solamente en STEM, sino en todo tipo de disciplinas, en ingeniería, por ejemplo, que tiene una falta enorme de mujeres. Para ser sincera, yo no quiero volver a esa época porque yo estoy muy contenta con la situación que tengo ahora porque yo, cuando tenía 18 años, estudiaba y trabajaba, o sea que creo que ya he hecho lo mío, pero desde luego tenemos que enseñar a la gente. Primero tenemos que creer en nuestro propio potencial. Tenemos mucho potencial. No somos diferentes de los hombres. Tenemos el mismo cerebro, incluso un cerebro mejor que el de los hombres. Desde luego hacen falta políticas que nos permitan no solamente desarrollar nuestra carrera, sino también incluir a los hombres en este desarrollo. Tenemos que trabajar codo a codo con los hombres para que entiendan lo importante que es que nosotras podamos también tener nuestra oportunidad. No sé si Elea ha tenido alguna experiencia como mujer, pero para mí yo pues quiero decir que muchas veces se dan por hecho cosas que no deben darse por hechas. ¿Elea quieres comentar algo brevemente? Bueno, un comentario general sobre la educación en la escuela que tiene que ver con el arte, la formación en el arte, la formación en humanidades. Realmente es muy útil esta formación para pensar de forma diferente y para obtener un conocimiento del entorno que te rodea. Yo recuerdo que estuve en un proyecto de investigación en el que participaba un grupo en la escuela de bellas artes que estudiaba cómo los dibujos se han utilizado por parte de los científicos, los músicos, por las personas creativas para acceder al conocimiento. Las ilustraciones cómo se han utilizado para acceder al conocimiento. Por ejemplo, las ilustraciones de Ramón y Cajal de las redes cerebrales que es una forma de acceder al conocimiento. Por lo tanto, las humanidades, el arte, es algo muy importante para fomentar la creatividad y muchas veces no pensamos lo suficiente en estas disciplinas en las escuelas de educación superior o en la universidad. Bueno, como ha dicho Raimundo, todo el mundo ahora está invitado a tomar un vaso de vino. Podríamos seguir hablando, pero Arden, te vamos a perder dentro de poco. Por lo tanto, querrías realizar un último comentario sobre esta cuestión de la diversidad de género en las mujeres, en la ciencia. Pues sí, es un tema muy importante y no lo hemos cubierto, pero creo que es uno de los aspectos más importantes de la diversidad. Y yo creo que algunas personas en las ciencias biomédicas piensan en esto y dicen el porcentaje de mujeres en esa universidad es de un 50%, por lo tanto, no hay ningún problema. Pero la realidad está muy lejos de este hecho. Acabo de leer un libro de Jennifer Dabna que ganó el premio Nobel de química en 2020 por co-inventar la tecnología CRISPR, que es contemporánea nuestra. Y ella se crió en Hawái, en Estados Unidos, y habla de cómo sus profesores de ciencia la desanimaron de perseguir una carrera en la ciencia. Por lo tanto, y de esto no hace tanto tiempo, por lo tanto, creo que hay tantos datos, que indican que este sigue siendo un problema que tenemos que tomárnoslo muy en serio. Llevaría horas hablar de ello. Simplemente basta con decir que es un problema bastante serio. Gracias, Arden. Quiero agradecerte mucho por dedicarnos tiempo y por romper tu regla de dedicarte solamente a la investigación. Gracias por dedicarnos este tiempo y gracias a nuestras invitadas. También ha sido una conversación fascinante y también quiero agradecer al público por acompañarnos en esta sesión. Sin ustedes no hubiera sido posible. Gracias. Aplausos 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 Aplausos